El domingo 1 de junio en horas de la tarde en la calle Villegas de Trenquelauken se llevaron adelante los festejos por el Día de los Jardines Maternales con una nutrida participación de familias locales que disfrutaron de una hermosa tarde al aire libre frente al Palacio Municipal. Como no podía ser de otra manera, los protagonistas fueron los más chiquitos que no pararon de disfrutar cada una de las actividades dispuestas por la organización. Todo esto comenzó cerca de las 15.30 del domingo con un show de payasos que puso en marcha los motores de los festejos y divirtió a todos los presentes con sus ocurrencias y sus actuaciones. Acto seguido, la organización dispuso a realizar una gran fotografía de todos los asistentes más que nada a los alumnos de las guarderías municipales para luego continuar con la fiesta y las actividades previstas. En el lugar se organizó también una muestra de trabajos realizados en cada uno de los jardines que fue muy bien bienvenida por los asistentes participando de la realización de los trabajos los chicos y sus familiares. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!